Hola, soy Divina Rodríguez con DancingHotDogs.com y estoy muy emocionada de anunciar que estoy trabajando con P&G y Family Dollar en su nuevo programa de Spring Clean Up. El programa de Spring Clean Up concentra en limpiando tu casa con tus productos preferidos de P&G. Productos como Febreze, Bounty, Gain y Mr. Clean. También Family Dollar te está dando un nuevo look para la primavera con adornos para tu casa. Durante el mes de marzo voy a estar dando consejos accesibles para arreglar tu casa con P&G y Family Dollar. También la oportunidad para ganar premios. Entonces no vayan en ninguna parte. Más detalles al fin del video. Estoy en mi Family Dollar y como se puede ver hay de todo. Comida, productos de belleza, productos de salud y por supuesto los necesarios para el hogar. De verdad es perfecto para cualquier persona ocupada con su presupuesto. Con invierno terminando yo sé que todos estamos soñando de la primavera. Es el perfecto tiempo para arreglar la casa sin romper el presupuesto. Para empezar el programa de Spring Clean Up estoy acá en mi Family Dollar con mi amiga Norma. Hola. Le vamos a dar un makeover al cuarto de su hijo mayor usando todas las compras de Family Dollar y P&G. Ella acaba de tener un bebé y quiere empezar la primavera sin basura y suciedades. Cualquier proyecto de limpieza puede sentir inmensa pero cálmate. P&G y Family Dollar están aquí para ayudarte. Para esta limpieza hay que tener mis toallas preferidas Bounty Absorb and Strong. Y productos de limpieza esencial como Mr. Clean Magic Eraser. Todos los productos de P&G deja tu casa y todas tus cosas mucho más limpio. Me encanta que con estos productos el cuarto desde la pared a todos los pequeños detalles van a recibir una buena limpieza. Gain Fireworks en Moonlight Breeze y Gain Flings en Moonlight Breeze ofrece con cada lavado un aroma espectacular y los flings son tan fácil de usar y tienen la ventaja de tres en uno con Gain Detergent, Oxy Boost y Febreze. Entonces tu lavadora y Gain hacen todo el trabajo. Con el poder de Gain voy a lavar todas las sábanas y peluches para limpiar y dejar oliendo bien. Algunas cosas para tener cuenta cuando estás haciendo estos proyectos de primavera. No importa si tienes que limpiar la cocina, el baño o tu cuarto. Todo se puede hacer por mucho menos de lo que piensas. Con estos productos estamos listos para nuestro Spring Clean Up. Y ahora buscamos adornos y artículos para el hogar. Puedes ver que Family Dollar tiene de todo y son únicos para tu casa. Como este arreglo, portabelas y me encanta el color de estas toallas. Y la cortina. Son perfectos para el baño de Dancing Hot Dogs. El makeover es para un niño y él tiene tantos juguetes. Por eso quiero poner un sistema de organización para su cuarto. Mira estas cajas y canastas bien divertidos. Son perfectos para un cuarto de un niño. Para niños y sus cuartos es mejor tener un lugar para todas las cosas para limpiar más fácil y rápido. Como se puede ver, Family Dollar ofrece precios bajos y es un lugar muy práctico para compras para todos tus proyectos de primavera. Sigue y comparte el FDS Spring Clean Up Hashtag para más consejos y trucos para dar a su hogar un Spring Clean Up gracias a P&G y Family Dollar. También visite Coupons.com desde el 16 de Marzo para encontrar Print at Home Coupons de Family Dollar para productos que viste aquí. Por favor vuelvan para mi segundo video para ver cómo salió el cuarto de Jeremia. Ahora, ¿quién quiere ganar algunos premios gracias a P&G y Family Dollar? Puedes ganar todos estos productos de P&G y una tarjeta de regalo de Family Dollar con $50 dólares para tu próximo proyecto. Dejame un comentario abajo. También puedes seguir Dancing Hot Dogs en Twitter y déjame un consejo o mostrame tu proyecto de primavera usando el hashtag FDSpringCleanUp y podrás ganar. Cada semana voy a elegir a alguien. Entonces, por favor, manda esos consejos y fotos todo el mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!